Quiero morir como mueren los gallos en los palenques Peleando hasta que me muera por si alguien puede vencerme Yo soy gallón de pelea y no le temo a la muerte También yo soy como el gallo, paso de las mujeres Tengo una en cada rancho y seguro les conviene Pues no me andan reclamando, pues toditas me son fieles Los gallos y las mujeres son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero, las mujeres me lo quitan Los gallos por peleoneros, las mujeres por bonitas ¡Carrito! Aquí está tu gallo de verdad de Dios Señores pongan cuidado, llegó el gallo de pelea Vayan sacando sus gallos para apostar lo que sea Y si hay mujeres bonitas, no dejen que yo las vea La suerte está de mi parte, ahora me toco ganar Pues tampoco me he rajado cuando me toca pagar Yo soy gallón de pelea y nunca me echo pa' atrás Los gallos y las mujeres son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero, las mujeres me lo quitan Los gallos por peleoneros, las mujeres por bonitas